Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Yalitza Aparicio muestra su lado más sensual en comentada sesión de fotos. La actriz Yalitza Aparicio está en boca de todos tras aparecer en diferentes proyectos, ya sea en televisión, radio o en las redes sociales y uno en particular generó revuelo mientras se encontraba cerca del muro fronterizo y luciendo de lo más sensual. Todo comenzó cuando Yalitza Aparicio fue invitada a participar en una sesión fotográfica llevada a cabo en las playas de Tijuana, Baja California, específicamente cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. La revista encargada de la sesión fue nada más y nada menos que W Magazine, quien fue dirigida por el director Alfonso Cuarón, buscando que las fotos formarán parte de la portada de la publicación en relación con la actriz Yalitza Aparicio. De acuerdo con los especialistas, el concepto original iba encaminado a crear conciencia sobre la situación que se vive con los migrantes y la decisión de intentar cruzar el muro. El director refirió que Yalitza Aparicio le recuerda a las personas que intentan cruzar a los Estados Unidos con el fin de contar con una mejor vida. Sin embargo, por la atención que recibe la estrella, se volvió alguien especial en dicho país. Lo que también llamó la atención sobre la sesión, fue que para una de las fotografías, se contó con varias personas que posaron junto a la actriz. Yalitza empleó atuendos de diseñadores mexicanos, entre los que destacaron los nombres de Julia y Renata y Francisco Cancino, por lo que los lujos no faltaron y la belleza de la artista se desprendió en la sesión. Alfonso Cuarón remató la reflexión puntualizando que los muros no son adecuados, cuestionando el motivo de la separación entre las clases sociales y los orígenes. Un hecho que parece preocuparle todos los días. Suscríbete para más videos.